Buenos días amigos televidentes. El sistema de la radio y la televisión cubana ofrece la habitual conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública, donde se da a conocer la actualización epidemiológica de nuestro país. Hoy es 15 de marzo de 2021. En 1878, hace ya 143 años, el general Antonio Maceo protagoniza la viril protesta de Baraguá junto a otros jefes del ejército libertador. Todavía retumba la famosa frase que le dijera a Arsenio Martínez Campos en su propia cara. No, no nos entendemos. Pero después de Baraguá no ha sido poco el peligro para nuestra patria y no han faltado anexionistas y sanjoneros que en busca de fama, fortuna o comodidad cumplen la orden de calumniar a la patria, la venden y hasta piden para ella una agresión. En cada intento les aparece un Baraguá, que no es un punto en este archipiélago, sino todo un país, hoy en pleno combate contra la pandemia de la COVID-19. A propósito, la pandemia de coronavirus ha dejado cerca de 360 mil casos ya en todo el planeta durante las últimas 24 horas, con lo que el total rosa la barrera de los 120 millones de contagios en todo el mundo. Me acompaña, como es habitual en esta mañana, en la conferencia de prensa, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública y la intérprete en lengua de señas para la comunidad sorda de Cuba, Yasmina Ramis. Buenos días, doctor. 15 de marzo, un día también histórico para la patria. Buen día, Pepe, a ti, a todo el equipo que nos acompaña, a la intérprete, a las personas que escuchan la conferencia. Día memorable en la historia de Cuba, de lo más honroso la protesta de Baraguá. Y realmente es un día de lo cual los cubanos nos sentimos muy orgullosos de la actitud que tuvieron en ese momento. Para la defensa de la patria, en lo cual nos mantenemos hasta el momento. Jóvenes, eran muy jóvenes, tan solo 32 años tenía el general Antonio Maceo cuando protagoniza esta protesta. Muy joven y muy valiente. Cómo no. Bueno, el día todavía con resultados no favorables. Lamentablemente cuatro fallecidos en el día de hoy. Lamentablemente una cifra de casos confirmados, que aunque inferior, pero de toda forma muy elevada para los propósitos de Cuba. Y todavía, pues, pidiendo y exigiendo el cumplimiento de todas las medidas que están establecidas para que logremos nuevamente controlar este incremento que hemos tenido en los casos. Lamentamos mucho y damos las condolencias a familiares y amistades de una paciente de 79 años de edad del municipio de Habana del Este, aquí en La Habana, contacto de un caso positivo con antecedente de una cardiopatía isquémica e hipertensión arterial que comenzó el día 11 de marzo con algunos síntomas, dados fundamentalmente por decaimiento. Fue evaluada por su médico de familia, se hizo el diagnóstico, se ingresó, lamentablemente tuvo una evolución un tanto tórpida. De hecho, nada más que estuvo un día en terapia intensiva y después de un empeoramiento de su cuadro clínico, gasométrico y radiológico, pues, hace una parada cardíaca en la cistoria, de la cual no fue posible su reanimación. Reiteramos nuestras condolencias a familiares y amistades. Lamentamos mucho el fallecimiento de una paciente femenina también de 80 años de edad de aquí en la provincia de La Habana, del municipio de Guanabacoa, contacto de caso positivo también con una cardiopatía isquémica e hipertensión arterial que comenzó sus síntomas el día 5 de marzo. Identificada por su médico de la familia con tos húmeda, secreción nasal, falta de aire y decaimiento. Se evaluó, se hizo el test de antígeno, resultó positivo, se ingresó, se confirmó mediante el PCR y después de una estadía hospitalaria de 6 días, 4 de ellos en terapia intensiva, tuvo una hipotensión arterial marcada, sudoración, cianosis, hizo una parada cardíaca, se hicieron las maniobras de reanimación y lamentablemente no pudo ser reanimada esta paciente y fallece. Nuevamente las condolencias a familiares y amistades. En el día de ayer, un paciente de 82 años, de aquí de La Habana también, del municipio de La Habana del Este, con antecedentes de hipertensión arterial y un linfómano Hodgkin que ya padecía, que comenzó los síntomas el día 2 de marzo, se evaluó por ser contacto de un caso positivo, por tener, tenía tos húmeda en la evaluación que se hizo, se hizo la prueba del test, fue positivo, se ingresó y una estadía de 7 días en el hospital, 2 de ellos en terapia intensiva, pues en un momento determinado hizo una parada cardíaca en la historia de la cual tampoco fue posible su reanimación y fallece. Reiteramos nuestras condolencias a familiares y amistades. Disculpen, yo dije cuatro fallecidos, realmente son tres fallecidos. ingresados en nuestros hospitales, centros de atención, 25.127 pacientes, 120 menos que el día anterior, discreta disminución, expresión del balance entre altas, o sea, recuperados y casos ingresados. Sospechosos 4.113 en vigilancia, 16.787 y activos confirmados ingresados en los hospitales, 4.227, 64 menos que el día anterior. Se procesaron 20.878 muestras para el diagnóstico de COVID-19 en todos los laboratorios de nuestro país que se encuentran funcionando para el diagnóstico de esta enfermedad. Como ustedes ven, prácticamente 21.000 muestras se procesaron en correspondencia con el número de casos, el número de contactos, el número de sospechosos, el número de viajeros y el seguimiento de los viajeros y de los contactos. Esto permitió el diagnóstico en el día de ayer de identificar 734 personas con COVID-19 en nuestro territorio. Estamos hablando de un 3,5% de positividad y bueno, ese es el resultado del día de ayer. De esta forma, Cuba ya acumula 2.670.824 pruebas para el diagnóstico de la COVID-19 realizadas en Cuba y se han diagnosticado un total de 62.206 pacientes con COVID-19. Estamos hablando del 2,33%. Todos los laboratorios procesaron muestras de todas las provincias. Ahí ustedes tienen en el gráfico el comportamiento. La Habana, con el mayor número, como siempre ha ocurrido, por la complejidad de La Habana, Santiago de Cuba, Matanza, Ciego Dávila, Granma, Camagüey, así. Y como ustedes pueden ver, pues de todos los territorios se procesaron muestras. Ahí acompañamos hoy la presentación de un gráfico que nos aportó el profesor Millán, donde se ve el comportamiento de las muestras desde el 15 de noviembre. Se pueden apreciar como en aquella fecha, con un número de muestras menor a los 10.000, se ha ido incrementando hasta el día de hoy, que es la cifra más alta que hemos tenido, con 20.878. Habíamos tenido un día de 20.578, pero realmente ya el día de hoy superó esa cifra. De los 734 pacientes diagnosticados ayer, 733 autóctonos y cada vez menos casos importados. Es presión de los protocolos que se tienen en control sanitario. Acuérdense que además de reducir el número de vuelos, el número de pasajeros, también se exige la presentación de un test de PCR, de una prueba de PCR, realizada 72 horas antes de arribar a Cuba, negativa como es natural. Eso es un requisito que se pide. Se toma la muestra en el momento que llega al aeropuerto y se va a un aislamiento, no domiciliario, sino en un centro de aislamiento o en hotel para los turistas, para los cubanos que aceptan y se pagan esta modalidad. Y ahí se le repite la prueba al quinto día. Eso es lo que ha permitido ir reduciendo el número de casos confirmados. Importante y lo más importante todavía, que se evite la transmisión cuando arriban a nuestro país. Ahí ustedes lo tienen en el gráfico, el número de casos en el día de ayer, el número que es inferior al del día anterior que habíamos tenido, un total de 914 casos, ayer 734, y se reduce también el número de autóctonos, que es importante porque es la transmisión en nuestro país. Podemos decir de una reducción en comparación con el día anterior, pero no quiero que se interprete como que está resuelta la situación epidemiológica. 734 casos confirmados en un día en nuestro país es una cifra muy elevada, que vamos a ver el comportamiento por provincia que traduce mejor donde tenemos una mayor o una menor transmisión, pero transmisión en toda Cuba. El 97,8% de todos los diagnosticados ayer, fíjense que este por ciento se va incrementando, contactos de casos confirmados. Y entonces ahí tenemos el grupo de riesgo mayor. Y lamentablemente los tres fallecidos en el día de hoy, o perdón, que se informan en el día de hoy, pues contactos de casos positivos. Realmente es un grupo de muchos riesgos. Y con este comportamiento, en el día de hoy, ya el 91,4% de todos los pacientes diagnosticados en Cuba han sido contactos de casos confirmados previamente. Un paciente con fuente de infección en el extranjero y ya se acumulan 4,911, el 7,9% que han sido fuente de infección en el exterior. Ese es el acumulado en toda la pandemia. Ayer, y hasta el día de hoy, 15 casos de los diagnosticados se trabaja para precisar su fuente de infección. Del 1 de noviembre a la fecha, este por ciento se acumulan 10,741 casos diagnosticados relacionados con viajeros internacionales. Eso representa el 19,4% de todos los casos desde el 1 de noviembre. Por provincia, los 734 casos. Se corresponden el mayor número, aunque en una cifra inferior, La Habana con 393. Granma, nuevamente, una cifra muy elevada, 95, igual que Pinar del Río, 59, que debe ir al control con las medidas que se adoptan, igual que todos los territorios. Santiago de Cuba, 32, Camagüey, 31, Holguín, 30, Artemisa, 26, Santiespíritus, 18, Guantánamo, 12, Mayavec y Las Tunas, con 10 cada uno, Cienfuegos, 7, Villaclara, 5, Matanzas, 3, el municipio especial Isla de la Juventud, dos casos confirma en el día de ayer, autóctono, y Ciego de Ávila, con un caso en el día de ayer. El 48,4% de los diagnosticados ayer, del sexo femenino. En el acumulado, el 48,4% se corresponden con el sexo femenino, y el 51,6% con el sexo masculino. Un predominio en el sexo masculino. Comportamiento que hemos tenido desde principios de la pandemia. 47,4% totalmente asintomático, en el momento del diagnóstico. En el acumulado es el 53%, característica de la enfermedad que se mantiene, que se reitera, y que hace muy complejo su control. Por grupos de edades, 89 menores de 20 años, cifra todavía muy elevada, más elevada todavía, 81 de 18 y menos años de edad. Todas las provincias confirman casos en las edades pediátricas, excepto Ciego de Ávila, Villa Clara y el municipio especial Isla de la Juventud, de los 81 ayer, 10 lactantes, cifra muy elevada, y que realmente entraña muchos riesgos para la salud de nuestros niños. La Habana, tres de estos 10 lactantes, Camagüey y Granma, con 12 cada uno, y Pinar del Río, Mayavec y Holguín, un lactante de cada una de estas provincias. Ya se acumulan 7,190, niños, jóvenes, adolescentes, en edades pediátricas, que se han diagnosticado con COVID-19. Y de esos, 7,192, 352, cifra muy elevada, son lactantes. Activos, 675, 675 recuperados, el 90,2%, y no se reportan pacientes graves y críticos. Y llamo la atención, creo que diariamente, enfatizamos lo que representa la COVID-19 en los niños, en las edades pediátricas. Creo que, que es importante que se acaben de adoptar las medidas, estas no son medidas de policía, estas son medidas, más bien de la familia, más bien de las amistades, que protejan este grupo de población. Y hay una parte de este grupo, ya un poco más mayorcito, pero dentro de los de 20 y menos, o 18 y menos, que lamentable, muchas veces, se contagian y traen a la casa la transmisión a una persona ya de mayor edad. de 20 a 39 años, 246, de 40 a 59, 264, y del grupo de más riesgo por la evolución de su enfermedad, 60 y más, 135 casos en el día de ayer. Se diagnostica un caso importado en el día de ayer, de la provincia de Artemisa, una viajera cubana procedente de Rusia. del municipio San Antonio de los Baños. Se diagnostican ayer, dos extranjeros con COVID-19, los dos autóctonos, propios de transmisión en nuestro país, uno de Italia, de aquí de La Habana, y uno de Bolivia, de la provincia y el municipio de Las Tunas. 733 casos autóctonos, cifra inferior a la del día de ayer, pero muy elevada. Pinar de Río, con 59 casos confirmados ayer, tiene un incremento con respecto al día anterior, 18 más, además todavía con una dispersión importante en 7 de sus 11 municipios. Aunque la mayor transmisión la tienen en el municipio Cabecera, con 32 casos en el día de ayer, La Palma con 8, Consolación del Sur con 7, Minas de Matahambre con 5, San Juan y Martínez iguales, con 3 cada uno, y el municipio de Sandino confirma un caso autóctono en el día de ayer. Artemisa disminuye discretamente, pero cifra elevada, todavía con una transmisión importante en el municipio Cabecera y en otros municipios también. 25 casos autóctonos en el municipio de Artemisa, 7, San Cristóbal, 6, Mariel y San Antonio de los Baños, 4 cada uno, Candelaria, 2 y Alquizar y Bauta, un caso autóctono cada uno en el día de ayer. La Habana disminuye el número de casos confirmados ayer autóctonos, pero una cifra todavía muy elevada para los propósitos de La Habana y expresión de la transmisión que se mantiene todavía. Además, como ha sido característico en este tercer incremento de casos que ha habido en Cuba, con una dispersión en sus 15 municipios. Ayer, Guanabacoa con el mayor número, 60, seguido de Arroyo Naranjo con 50, Centro Habana 37, San Miguel del Padrón 35, Encerro y Habana del Este con 28 cada uno, Habana Vieja 25, Bolleros 23, Playa 22, 10 de octubre 19, Regla 18, La Liza 14, Marianao 12, Cotorro y Plaza de la Revolución con 11 cada uno. Mayabeque confirma 10 casos en el día de ayer, todavía dispersos en el territorio, en 7 de sus 11 municipios, Guines y Nueva Paz y San José de las Lajas con 2 cada uno, Quibicán, Batabanó, San Nicolás de Bari y Melena, un caso autóctono cada uno. Matanzas, que sigue manteniendo el control de la pandemia, confirma 3 casos ayer, uno en Colón, Matanzas y Calimete, uno en cada uno de estos municipios. Sin fuego, 7 casos confirmados ayer, pudiéramos decir que un incremento en comparación con el día anterior, pero todavía muestra un control de la pandemia. El mayor número en el municipio de Cabeceras y en fuego con 3, seguido con Rodas, también con el mismo número y Aguada de Pasajeros confirma un caso autóctono en el día de ayer. Villa Clara reduce el número de casos confirmados a 5 casos ayer, 2 del municipio Santa Clara y de Ranchuelo, Manicaragua y Caibarín, uno de cada uno. Santiespíritu con 18 casos ayer, también una cifra inferior al día anterior, el mayor número en el municipio Cabecera, que es realmente donde Santiespíritu mantiene una transmisión importante con 6 casos, pero también ayer de Yaguajay y de Cabayguan, 4 casos de cada uno, de Trinidad 2, de Tahuasco y de Jatibonico, un caso en cada uno. Ciego de Ávila, un caso en el día de ayer del municipio Cabecera, Camagüey, 31 casos en 5 de sus 13 municipios. El mayor número que es además donde Camagüey tiene la mayor transmisión en el municipio Cabecera de Camagüey, con 20 casos ayer. Le sigue Guaymaro con 6, Santa Cruz del Sur con 3, Nuevitas y Inaguayú con 1 cada uno. Las Tunas incrementa el número de casos, 10 ayer, no obstante, todavía no evidencia una transmisión muy relevante, aunque está teniendo casos autóctonos. Y como siempre hemos dicho, el mayor número se viene comportando en el municipio Cabecera de Las Tunas, Amancio Rodríguez con un caso en el día de ayer. Olguín incrementa el número de casos a 30 autóctonos ayer. La mayor número de casos en el municipio de Olguín con 15, que es además donde tiene la mayor transmisión. Moa con 8, Mayarí con 5 y Antilla y Zagua de Tánamo con uno cada uno. Granma, provincia que no ha logrado controlar la pandemia con 95 casos autóctonos ayer y superior en 13 al día anterior. Además, con una dispersión que abarca en el comportamiento de los casos autóctonos ayer 10 de sus 13 municipios. Vayamos el mayor número donde tiene la principal transmisión. 57, Manzanillo 19, Iguaní 12, Niquero, Guisa, Campechuela, Bartolomé, Mazó, Bueyarriba, Cautocristo y Río Cauto con un caso autóctono en cada uno de ellos. Santiago de Cuba al confirmar 32 casos ayer todavía con una transmisión importante en el municipio Cabecera, 25 casos autóctonos ayer Palma Soriano 3 contra Maestre 2 Son Golamaya y San Luis con un caso autóctono cada uno. Guantánamo 12 casos autóctonos ayer provincia que tuvo una transmisión muy elevada que se adoptaron un grupo de medidas que han elaborado un plan de conjunto como es natural su consejo de defensa lo elaboró de conjunto con las autoridades de salud y que está permitiendo un control de la pandemia en ese territorio. 11 de los 12 en el municipio Cabecera y uno en el municipio de El Salvador. Y finalmente el municipio especial Isla de la Juventud confirma dos casos autóctonos ayer que es inferior al día anterior pero todavía para este municipio es elevado. Este es el comportamiento de la ciudad expresar algunas provincias que van disminuyendo hay otras que incrementan y también lo hemos enfatizado pero realmente todavía en nuestro país en ningún territorio podemos cantar victoria de que esté resuelto el problema de la transmisión Podemos decir que hay transmisión en toda Cuba, que tenemos que seguir adoptando medidas, que nuestra población tiene que seguir participando activamente en el control de este incremento de casos que hemos tenido a partir del mes de noviembre del año pasado y que se mantiene en la actualidad. De esta forma, la tasa de incidencia de Cuba se incrementa a 109,6 por 100.000 habitantes. Tasa de incidencia de casos confirmados en los últimos 15 días, reitero, se incrementa a 109,6. La provincia de La Habana, que también incrementa su tasa en los últimos 15 días a 282,6. Mayaveque se mantiene en el segundo lugar con 212,6 por 100.000 habitantes. Pinar incrementa a 172,7, igual que el municipio especial a 148,5. Santia Espíritu, una discreta disminución a 107,8. Y Grama, con un incremento en su tasa a 105,2 por 100.000 habitantes. Son las seis provincias que tienen tasas superiores en nuestro país. Las Tunas, con una tasa de 14,4, también un poco superior en comparación con el día anterior. Y Matanzas, con 9,8, que también se incrementa, pues son las dos provincias con tasas menores en nuestro país. Los municipios que aportan el 45,2% de todos los casos confirmados en nuestro país, en los últimos 15 días, se mantiene La Habana con 10 municipios, Mayaveque con uno y Pinar del Río con uno. Y en orden de mayor a menor tasa, Melena del Sur, en el primer lugar con una tasa de 1,329,4. Le sigue Habana Vieja, San Miguel del Padrón, Regla, Guanabacoa, Cotorro, Centro Habana, todos estos de la provincia de La Habana. Después viene Pinar del Río y ya después los últimos cuatro, también de la provincia de La Habana. Cerro, Arroyo Naranjo, Habana del Este y 10 de octubre. Ahí se concentra la incidencia del 45,2% de los casos diagnosticados en Cuba en los últimos 15 días. Brevemente, la provincia de La Habana, ahí se puede ver la curva, todavía muy elevada y medio que en meseta en los últimos días, con la mayor afectación en La Habana Vieja, San Miguel del Padrón, Regla, Guanabacoa, Cotorro, Centro Habana, pero con mucho riesgo en todo el territorio. Mayabeque, discretamente inferior en el día de ayer, pero todavía con un comportamiento elevado y con la mayor transmisión en Melena del Sur, San José de las Lajas y Guines. Pinar del Río, todavía elevada la transmisión, ahí ustedes pueden ver la curva, fundamentalmente en su municipio cabecera. Pinar del Río, con una tasa de 318,9. Le siguen Minas de Matahambre, San Luis y La Palma. Santiespíritu, una disminución en comparación a ayer, pero ustedes pueden ver la curva, elevada todavía. Y la mayor transmisión la tienen en los municipios Santiespíritu, Trinidad y La Sierpe. Ahí es donde tienen la mayor transmisión de la enfermedad. Granma, con una curva que es ascendente farcamente, como se puede ver ahí, con la mayor transmisión en el municipio de Bayamo. Es donde tiene realmente la transmisión más importante, aunque presenta casos en 12 de sus 13 municipios en los últimos 15 días. Artemisa, una especie de meseta, ahí en los últimos días, de todas formas, una tasa elevada, fundamentalmente en Guanajay, con 208,1. Mariel, San Cristóbal, Artemisa y Bauta. Es donde tiene las mayores transmisiones, aunque reporta casos de todos sus municipios. Camagüey, ahí está la curva, parece que quiere descender, pero de todas formas, con una transmisión muy elevada en el municipio Cabecera. Camagüey, seguido de vertientes, Guaymaro y Carlos Manuel de Céspedes. Y también en el orden de tasas más elevadas, estas son las provincias con tasas más elevadas de nuestro país. En resumen en Cuba, de los 62.206 personas que se han diagnosticado con la enfermedad, ingresados el 6,8% de ellos, estamos hablando de 4.227. De estos 4.227, 4.140, el 97,9% con una evolución clínica estable. Lamentamos en el día de hoy el fallecimiento de tres personas. Reiteramos nuestras condolencias a familiares y amistades. Y con esta cifra ya se suman 373 fallecidos en el acumulado, para una tasa de 0,60 contra 2,21 en el mundo y 2,39 en las Américas. Similar al comportamiento de ayer. Dos evacuados y 54 retornados a sus países después del diagnóstico. Ayer, 795 altas, 61 más que los diagnosticados en el día. Esto permite un balance positivo en cuanto a disminución del número de activos. Y ya con estas 795 altas de ayer, pues el 92,5% de todas las personas diagnosticadas en Cuba, estamos hablando de 57.550 pacientes, se han recuperado de la enfermedad. En nuestra terapia intensiva, una cifra realmente muy elevada de casos ingresados, confirmados, 87, incluso 12 más que el día de ayer. Mucho riesgo en la evolución de estos pacientes. 35 críticos, 4 más que ayer y 8 graves. Ahí también con el aporte del profesor Millán podemos ver en un gráfico el incremento que se ha producido, como yo decía, a partir del mes de noviembre. Ahí aparece en el gráfico casos nuevos del 15 de noviembre en adelante. Ahí ustedes ven como el incremento que se ha producido, que se mantiene. Ustedes ven que en determinado momento hay días que disminuye, pero realmente no se logra una sostenibilidad en la reducción, lo cual es expresión de la transmisión. Este es el comportamiento que lamentablemente hemos tenido. Y acompañado de esto, pues también se puede ver en el otro gráfico del total de graves y críticos por día. Ahí en color medio que verde, los fallecidos, el otro oscuro, los críticos y los graves que son las cifras. Que también ustedes ven, ahí está toda la pandemia. Y ahí sí se puede ver cómo cada vez que hemos tenido un incremento, en el primer incremento que tuvimos el año pasado, el segundo, pues se incrementaron los fallecidos, los críticos y graves. Pero indiscutiblemente, el comportamiento del 15 de noviembre a la fecha, pues traduce la complejidad epidemiológica de nuestro país. En resumen, el gráfico final del comportamiento en Cuba, ya se acumulan 11.616 casos confirmados en el mes de marzo. Pero, siempre recuerdo, estamos todavía en los primeros 15 días del mes de marzo, perdón, 14 días del mes de marzo. Siempre hago referencia al mes que mayor número tuvimos, febrero con 23.004. Y, bueno, realmente estamos casi con un comportamiento similar, que trabajamos para que hubiera reducido, pero todavía no se ha logrado. Y un número de fallecidos de 49, todavía elevado, aunque la tasa es de 0.42%, realmente una tasa inferior a la que tuvimos en febrero, a la que tuvimos en enero, pero es que todavía el mes no se ha terminado. Como ve Pepe y todas las personas que nos escuchan, seguimos trabajando, todavía muy compleja la situación. Creo que se pudo caracterizar por provincia, donde más, donde menos, por municipio, donde más, donde menos. Pero decir que en algún otro lugar no es así, no hay transmisión, sería engañarnos y que nuestra población se confíe, que es lo que no queremos en ningún momento. Que sigan viendo como un gran peligro, primero por la enfermedad, que te puede salvar, puede que no te dé, pero sin embargo, te puede dejar un número de secuelas importantes. Y la calidad de vida después, pues también se ve afectada. Y lo que es todavía peor, con los fallecidos que siempre acompañan estos incrementos de la enfermedad, a pesar de los protocolos de tratamiento, de los nuevos medicamentos, de las acciones preventivas que se hacen con algunos medicamentos. Pero de todas formas, es una enfermedad que al no tener cura hasta el día de hoy y presentar algunas complicaciones en su evolución, pues tiene mucho riesgo para la vida de las personas. Bueno, las noticias no son para nada positivas en torno a la información epidemiológica de nuestro país. Sigue siendo muy importante el apoyo de toda nuestra población, la unión de conjunto para este combate contra la COVID-19. Ya escuchaban al doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública de la República de Cuba. Hoy se reportan 734 casos positivos a la COVID-19. Se informan hoy también el fallecimiento de tres personas. Y se dieron 795 altas médicas en el día de ayer. Una cifra un poquito mayor a la cantidad de casos confirmados de COVID-19 en nuestro país. Sigue siendo muy alto el nivel de dispersión de esta enfermedad en toda Cuba. Y tenemos que seguir luchando contra esta enfermedad de conjunto, entre todos. Se incorpora a nuestra transmisión la intérprete en lengua de señas para la comunidad sorda de Cuba, Mercedes González. Vamos a una pausa y al regreso analizaremos la situación internacional. La línea confidencial antidrogas amplía su servicio. Brindará apoyo psicológico para la prevención y manejo de las afectaciones psicológicas generadas por la COVID-19. Mantiene su funcionamiento las 24 horas del día de manera gratuita. Línea confidencial antidrogas 103. Ya estamos de vuelta en nuestro estudio. Ahora analizaremos la situación internacional en torno al tema de la COVID-19. En la presentación de nuestro programa se hablaba del aumento de contagios y de casos en las últimas 24 horas a nivel internacional. Doctor. Así es, Pepe, todavía muy complejo. Ayer se diagnosticaron 355.219 pacientes con COVID-19 en el mundo. Cualquiera diría, bueno, bajamos de medio millón, pero que era lo que habíamos tenido en los últimos dos días. Pero realmente de todas formas una cifra muy alta. Además, sabemos que no siempre tiene estabilidad. Y por lo tanto se incrementa, disminuye. Esto hace que ya el número de personas que han tenido COVID en el mundo ascienda a 29, perdón, a 120 millones, ya pasamos de los 119, 120 millones 215 mil 525 pacientes diagnosticados con COVID. El número de activos muy elevado, ahí ustedes lo tienen, 20 millones 836 mil 35. Estas son personas con la prueba positiva, con una capacidad de transmisión muy importante, si no se cumple el aislamiento y que realmente entre ellas muchos riesgos para la transmisión en el mundo. Fallecen 6 mil 729 personas ayer y eso hace que ya la cifra total ascienda a 2 millones 661 mil 987. Para una letalidad, como habíamos dicho, de 2,21%. Las Américas como epicentro de la pandemia, con 150 mil 839 pacientes diagnosticados ayer, pues ya la cifra total asciende a 53 millones 712 mil 949 personas que han tenido COVID en nuestra región. fallecieron ayer, fallecieron ayer 4 mil 159, ya la cifra total asciende a 1 millón 287 mil 256 fallecidos, una letalidad más alta que el mundo, 2,39% y una cifra de casos activos ayer muy elevada, 9 millones 441 mil 827. Ahí, si quiere, vamos directamente al gráfico donde aparecen los países con mayor reporte de casos. Ahí ustedes lo tienen. Brasil se sigue manteniendo como, pudiéramos decir, las Américas epicentro de la pandemia. Aporta el 44,68. Pero dentro de las Américas, que durante un periodo de tiempo estuvo los Estados Unidos y Norteamérica a la cabeza, sin embargo ahora es Brasil el que tiene el mayor número de casos, con un reporte de casos en los últimos 24 horas. 70 mil 934. Le sigue Estados Unidos con 41 mil 866. Francia, la India, Italia, Polonia, Turquía, Rusia, Ucrania e Irán. Todos estos países con cifras de miles de casos. Y realmente es donde tenemos la mayor transmisión en el mundo en estos momentos. Cuando vemos el número de casos activos por países, sin embargo Estados Unidos y Norteamérica es la que tiene el mayor número. 7 millones 390 mil. Francia con más de 3 millones. Brasil con más de un millón. Francia, Bélica, Reino Unido, Italia, Rusia, Polonia y México. Son los países que tienen el mayor número de casos activos hasta el día de ayer. Y cuando vemos el gráfico de los que reportan el mayor número de fallecidos, pues Brasil, estamos hablando del... Estos son reportes de las últimas 24 horas. El día de ayer. Pues Brasil, igual que aporta el mayor número de casos en el reporte, también aporta el mayor número de fallecidos. 1.940 en un solo día. Es el 28,8% de todos los que han fallecido en el mundo. Estados Unidos en segundo lugar. México, con su tasa de incidencia elevada, aporta el 6,4%. Rusia, Italia, Perú, Francia, Ucrania, República Checa y Polonia. Esos son los países que aportan el mayor número de fallecidos en las últimas 24 horas. Esta es la situación del mundo, Pepe, como tú comentabas, todavía muy compleja, todavía con muchos riesgos de transmisión, con las contradicciones en las vacunas. Algún que otro país que si no va a utilizar AstraZeneca porque provoca coágulos, porque han presentado alguna. La Comunidad Europea ha suspendido la AstraZeneca. Sí, sí, pero de todas formas otros países las están aplicando. Y sí, realmente hasta que no se alcance, como siempre hemos dicho, un por ciento de cobertura importante en el mundo de vacunación, de personas vacunadas, 70, 80 por ciento, pues todavía los efectos en cuanto a la transmisión. Claro, si esa vacunación se acompañara de medidas de restricción, pues realmente el impacto sería mayor. Pero es que muchos países, todo lo contrario, han apostado porque sea la vacuna, muchos países no, perdón, algunos países han apostado porque la vacuna sea la solución y las otras medidas tal vez no se le dé la mayor importancia. que nosotros en Cuba, que todo el mundo sabe el ensayo clínico que se está haciendo fase 3 en La Habana, en Guantánamo, en Santiago, en Granma, La Habana con Soberana, las provincias orientales con Abdala, y que eso va avanzando, se va cumplimentando con mucha disciplina, con mucho orden, y así iremos cubriendo la vacunación en nuestro país, una vez que ya esté terminada y ahora también se va avanzando en este sentido, que también junto con las medidas de restricción nos van a ayudar a controlar este incremento de casos, que como se pudo ver en los gráficos que presenté hoy, todavía no se ve una reducción importante, un número elevado, una montaña que no acaba de caer la pendiente. Esta es la situación, Pepe. Ayer hablábamos de la situación, o de la psiquis de las personas, cómo se ha venido afectando en todo este tiempo de COVID-19, no solamente en el mundo, sino también en nuestro país. Quisiera, después de este reporte que tenemos con Santiago de Cuba, volver a retomar el tema, porque hay algunas llamadas, hay una señora de 85 años de edad que dice que si a través del pan que ella consume, se puede inocular la COVID-19. Vamos a dejar ese tema ahí, vamos a Santiago de Cuba. Hoy Santiago reporta 32 casos positivos a la COVID-19, 15 más el día de ayer y luego de ser una de las provincias con mayor incidencia de casos positivos, Santiago ha logrado disminuir ligeramente las cifras de contagios. Y esto se debe también al trabajo en las pesquisas, donde intervienen principalmente los estudiantes de ciencias médicas, nuestros jóvenes, como medida para contener la pandemia en el oriente del país y en la ciudad, héroe de la República de Cuba. Hacia allá vamos. Buenos días, Reynaldo, ¿cómo se encuentra usted? ¿Todo bien? Así comienza la jornada para los estudiantes de ciencias médicas en Santiago de Cuba. Las pesquisas con calidad son de vital importancia en la detección de posibles casos. De ahí que en la provincia se realizan diariamente más de 4.000 pesquisas por parte de estudiantes de ciencias médicas en los nueve municipios. Los vecinos están haciendo conciencia sobre la situación epidemiológica que tiene nuestra provincia con la COVID-19. Están pendientes cuando nosotros llegamos, ya incluso nos esperan en la puerta con su buenos días, con su buena forma. Tocar las conciencias de las personas ha sido lo más difícil quizás y creo que ya a estas alturas del trabajo lo hemos logrado bastante. Debido a la situación epidemiológica, en la provincia se han incorporado alrededor de 5.000 estudiantes de ciencias médicas, lo que ha permitido que hasta el momento se hayan detectado más de 10.000 casos con síntomas presuntivos de la enfermedad. Estamos buscando gente de buena voluntad que nos ayude, que esté consciente de lo que está pasando y de que nos pueda ayudar a mejorar nuestra situación epidemiológica. Durante las pesquisas se mantiene un profesor por cada 10 dúos en aras de velar por la efectividad de las mismas. Nosotros pesquisamos desde las 8 de la mañana hasta las 1 de la tarde con vista que si algún vecino ha salido a hacer alguna labor o está en su centro de trabajo, pues poderlo alcanzar en su vivienda y que no quede la casa cerrada. La colaboración responsable de los vecinos y del grupo de apoyo de la comunidad en la verificación oportuna de los datos ofrecidos en las pesquisas garantiza no solo la detección a tiempo de posibles casos, sino también un accionar más eficiente de las áreas de salud. Santiago Martí, Esperanza Castellanos Cabreja, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, ya vimos este reporte. Gracias a nuestros periodistas en Santiago de Cuba. Bueno, doctor, la situación psicológica en este año es muy fuerte para todo el planeta. Cuba no está exenta. Ya usted escuchó esta pregunta que le comentaba hace algunos minutos. Una señora de más de 80 años nos dice su hijo que ella se ha negado a consumir el pan porque dice que a través del pan se puede adquirir, se puede contagiar con la COVID-19. ¿Esto cuánto tiene de psicológico, cuánto tiene de cierto o van unidos los dos? Mira, primero, antes de entrar a los riesgos de transmisión con diferentes superficies y demás, pues realmente reconocer el trabajo que viene realizando, se viene realizando en nuestra provincia, indiscutiblemente con una conducción por su Consejo de Defensa, adoptando un grupo de medidas que todavía tenemos que seguir incrementando. Yo no he tenido la oportunidad de ir hace más de un año a mi provincia, a Santiago de Cuba, y realmente, pero de todas formas, las personas que han ido, los compañeros que han estado trabajando allá, algunos que pasan de regreso de Guantánamo, me hablan que todavía tenemos que ganar mucho en el uso del nasobuco de nuestra población. Y en el caso de Santiago, bueno, pues no está exento. Son provincias que vino una confianza, producto de los meses que estuvieron sin caso, pero de todas formas, se ha ido avanzando, hay medidas, pero todavía mucho riesgo. Primero, por la población, que es bastante. Segundo, por los movimientos. O sea, los riesgos epidemiológicos están importantes. Pero indiscutiblemente, reconocer que después de haber tenido una tasa de incidencia muy elevada, pues ha ido logrando un control de la pandemia, al igual que lo ha hecho Guantánamo, y debe continuar. O sea, son las dos provincias que tuvieron una transmisión más elevada y que han ido hacia el control. Lamentablemente, en el territorio oriental no podemos hablar lo mismo de Granba. Todo lo contrario, Granba, después de haber mantenido un buen control durante meses, pues ha tenido un incremento, que no tengo duda, que de conjunto con su Consejo de Defensa, con todas las organizaciones, pues va a lograr yugularlo y volver a la situación. Pero mucho riesgo. Tú dices lo del PAN, la señora que te escribió. Que me imagino que no sea el único caso en nuestro país, también, por ese temor. Mira, se crea el pánico pandémico, el temor que se produce. En medio de todo esto, hay un grupo de personas, de familias, que se deprimen, o bien por el tiempo que llevamos con medidas de restricción, a lo cual los cubanos y los latinoamericanos no estábamos acostumbrados. Tal vez los asiáticos sí tenían un poco de más tradición, el nasobuco, pero realmente nosotros no. Y llega un momento que tú te sientes molesto. Siempre digo, nuestros niños, nuestros jóvenes, sus escuelas, su actividad, sus compañeritos. Y realmente va creando este temor pandémico. Ahora, la superficie, aquí se ha expuesto otras veces, podemos revisar qué más hay de actualizado en esto. ¿Qué tiempo dura el virus? Es un virus que se transmite a través de microgotas de saliva que pueden salir por la boca, por la nariz, al hablar, al estornudar todavía mucho más. Y cuando caen sobre la superficie, pues hay veces que se inactiva en un corto periodo de tiempo. Hay veces que dura horas y unas cuantas horas, pudiera ser hasta un día o más de un día, en determinada superficie. Y cuando usted se pone en contacto con la toca, no se lava las manos, no usa las soluciones desinfectantes, pues corre el riesgo de adquirir el virus, de transmitirlo. Específicamente el pan. Porque dirán, bueno, tanta vuelta al final del pan. ¿Para caer en el pan? El pan, sí, que es la inquietud que plantea hoy esta señora, pudiera ser otra superficie. El pan sí tiene riesgo, lo que pasa es que si tuviera una correcta manipulación, si el traslado muchas veces cuando las personas se lo compran y van transitando cuadras o determinada distancia con el pan en la mano, así, sin ninguna envoltura. El problema está en la manipulación. No está en la manipulación. O sea, no es la masa. No está en la masa el pan. Está en la superficie el pan. Que realmente, si tiene una buena manipulación, porque tampoco la vamos a coger y echarle un poco de cloro al pan para desinfectarlo. Pero sí, con una correcta manipulación, no tiene riesgo. Claro, si yo que estoy despachando, casi me soplo la nariz y sigo. Si el que viene tampoco tiene las manos muy limpias, bueno, pues ahí sí se puede, se pudiera adquirir. Pero de todas formas, es parte de las cosas que tenemos que cumplir con la higiene. No solo por la COVID, sino esto es para cualquier transmisión de otras enfermedades que también se adquieren por vía digestiva. aclarada la duda. Muchísimas gracias, doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología de nuestro Ministerio de Salud Pública. Lo importante es cómo se manipula cada cosa que se compra o que consumimos. Ahí está la importancia de mantener las medidas higiénico-sanitarias. De esta manera, estamos poniendo punto final a esta conferencia de prensa que cada mañana ofrece el Ministerio de Salud Pública. Hoy se reportan 739 rectifico, 734 casos positivos a la COVID-19, tres fallecidos y se otorgaron 795 altas en el día de ayer. Es la información que se acaba de dar. Mañana volveremos a las nueve en punto para seguir informándolos sobre la actualización epidemiológica de nuestro país. Tengan todos buenos días. Gracias por ver el video. ¡Yobali! ¡Yobali! ¡Ay, no, que me está pasando! ¡Yobali! Algo grave de suceder para estar dando esos gritos, ¿sabes, mi vida? ¿Qué te pasa? ¿Qué te asurmentas? Ay, Yobali, que no sé cómo voy a hacer para inventar un arcoíris. Ay, pero cómo se le ocurren ideas a esa cabecita de gato. Inventar un arcoíris como si eso fuera lavar y tender. A ver, ¿para qué quieres un arcoíris? Mira, no dicen que en el arcoíris ahí en el final hay un tesoro. Sí. Yo invento uno, me quedo con el tesoro para comprarme todo lo que yo quiera. Jugamos. Conoce la importancia de los juegos en equipo. ¿Qué quería usted? Matan, dile, dile, dile. ¿Qué quería usted? Matan, dile, dile, do. Yo quería un pajé. Matan, dile, dile, dile. Un arcoíris no se inventa así como así. El arcoíris es un fenómeno natural que sucede cuando los rayos del sol atraviesan pequeñas gotas de agua. Ven acá, mira. Muy bien. ¿Sabías que cuando volamos en avión podemos ver el arcoíris en forma de círculo completo? Mira, mira, Giovanni. ¿Dónde? Mira, hay un arcoíris. Ay, qué lindo. Míralo, qué lindo. Y nosotros hablando de eso. Mira qué bonito. Encuentro con la naturaleza. Comparte sus vivencias. ¡Oh, oh! Creo que vi mal. Olvídalo. No puedo olvidar a la vieja jaguar que conocimos. ¿La recuerdas, Junior? En este viaje conocimos personajes muy interesantes. ¿Conocimos a Héctor? La reina de las Términas sufre pérdida de la memoria. Ayudemos a recuperarla. No veo nada en el perímetro, Su Majestad. ¿Me estaré volviendo loca? Debe estar recuperando la memoria. Espero que sí, hijo mío. Oye, mi amigo, y recuerda, y mi amiguita también. Siempre contigo. Junto a tus programas favoritos. Bartolito. Y la lindísima currucucú de Yavari. ¡Quiero verte! ¡Quiero verte! ¡Quiero verte! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 está bueno ya cartucho de querer jugar solo tus amigos que te quieren mucho quieren jugar contigo pero todos 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 cuantos panecitos en el horno 25 y uno quemado quien los quemó el perrito goloso pues préndelo por goloso juega salta corre vamos todos a jugar los juegos adicionales a ti te van a gustar juega salta corre ayúdame a recordar los juegos tradicionales que jugaba tu mamá lo jugaba tu abuelita lo jugaba tu papá los juegos tradicionales se juegan aquí y allá a la una mi mula a las tres mi reloj a las tres mi café la corre mi gato juega salta corre vamos todos a jugar los juegos adicionales a ti te van a gustar juega salta corre ayúdame a recordar los juegos tradicionales que jugaba tu mamá lo jugaba tu abuelita lo jugaba tu papá los juegos tradicionales se juegan aquí y allá que rico jugar todos juntos es que para jugar también hay que aprender a compartir cuando jugamos nos ponemos fuertes e inteligentes y más divertidos quieres jugar al agarrado ya que la verdad te agarre tramposa vamos y eso y esa tú jajaja 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 Tienes un amigo que te quiera, la pila, pila, picero, el amigo que yo quiero, la pila, pila, picero, esta es la ronda del juego. Pon un rau al burro, quita y pon en el medio del salón, esta es la ronda del juego. Pon un queso, 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 hula, hula, carabús, es solo de ti y de tú. ¡Ae, i, o, u! ¡El juego lo pone! ¡U! ¿Vas para la calle? ¡Ponte en Nasobuco! ¿Vienes de la calle? ¡Ládate las manos! ¿Ya estás en casa? ¡Pues sintoniza la programación infantil de Cubavisión! ¡Pues sintoniza la programación infantil de Cubavisión! yard Colorca Sincere la programación infantil de Cubavisión! ¡Rıyı com a la semana! ¡Pues sintoniza la programación infantil de Cubavisión! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ always meیga hermano! ¡Pues sintoniza la programación de Gmail! ¡Pues sintoniza la programación infantil de Menteadena!